Que no va a venir. Y he perdido una de las cosas más importantes de mi vida. Ahora me quiero, me valoro mucho más a mí mismo. Nunca más voy a tener una pareja de tanto desigual. Espero ver que él también ha cambiado, porque para mí sería una gran alegría. Pensaba que no iba a ser de ti. Está bueno, está bueno. ¿Qué le vas a decir? Está bueno. No, por favor. Yo me voy a contar de todo, Robert. Me he dado cuenta de todos los errores que estaba cometiendo y del daño que te estaba haciendo. Pero yo ahora quiero que, vale, fuera de la más, que no quiero más de la más en mi vida. ¿Vale? Quiero ser feliz en la vida. Y quiero ser feliz en la vida contigo. Pero yo ahora quiero ver también cambios en ti. Prometemelo, ¿eh? Prometemelo. Prometemelo. Yo te lo juro. ¿Vale? Y vete todo lo posible para... Y vas a hacer más. Y vas a hacer más. Pero juntos. Pero que yo ahora estoy muy seguro que no tengo miedo a estar solo. ¿Vale? A la mínima que vea, esto no va a seguir adelante, ¿verdad? Te lo juro. ¿De verdad? De verdad. ¿Sí? Hoy empieza la gran oportunidad de aplicar a nuestra relación todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos mejorado con esta terapia y ojalá sea para toda la vida.